¿Qué es la vida de los antojos? ¿Qué es la vida de los antojos? Yo no creo que eso sea así. No, realmente no. Vimos una persona experta ahí conversando y diciendo que realmente son... Es algo como de qué agarrarse. Es más grave de aquí para decir que esta mancha que tiene el hijo mío fue una uva. Fue algo que me antoje decir eso. Yo he visto personas que tienen, por ejemplo, como una mancha de color negro. Con pelito. Con pelito. Dicen que fue un chicharrón. Un chicharrón que se antojó. Y uno de los antojos más comunes es el del bofe, parece. Sí. Porque mucha gente lo mencionó. Sí, muchas veces se antoja. ¿Usted se antojó de algo? Sí, yo me antojé de un chimichurri que vendían en un sitio. Y a la una de la mañana mi esposo tenía que irse a comprármelo. Y a veces cuando él llegaba se tardaba mucho. Cuando él venía yo no lo quería yo. Entonces en el caso, por ejemplo, de mi... No sé por qué, pero realmente... A la una de la mañana. Oiga, Melita. Usted mandaba a su esposo a la una de la mañana con un chimichurri. Él iba, lo buscaba. Sí. Duraba un tiempo, porque había una fila. Sí. Es ese. Cuando él llegaba a la casa... Yo no lo quería. Usted no se lo comía. No. Y a veces lo comía. Si me lo comía, lo devolvía. No sé. Son cosas sabúes de la gente y cosas, pero... No sé, parece que Aranjo viene de generación en generación. Tú sabes que Mahone, mi esposa, por ejemplo, ella, cuando estaba embarazada, me veía... Ella no quería comer, pero cuando... Ella quería comer del mío. Sí, exacto. O sea, yo pedía algo. No, yo no tengo hambre. Cuando... Ah, yo quiero de ese. Pero, mi amor, pídete otro. No, no, ese que yo quiero. Son mañas. Es ese que yo quiero, ese. Yo creo que esas mañas ya vienen puestas como en la mente. Tú sabes, del ser humano, que es así, y uno como que la deja volar. Y llegan, pero realmente no debe ser. No debe ser. Vamos a hacer una pausa para entonces, cuando regresemos, hablar con usted, profesora, sobre el tema de hoy. Es que hay un buen tema hoy. Así es. Regresamos ahora, señor. Sí, ahora estamos de regreso con el consumidor. La profe Lidia Fernández nos acompaña. ¿Cómo está usted, profe? Muy bien, mi amor, muy bien. Un gran placer tener el programa. Feliz de estar siempre aquí, amigo. Feliz año. Gracias, feliz rey, navidad, abeja, belén, todo. Sí, sí, de Tanguy bien para acá, todo lo que sea, se celebre, felicidades. Exactamente, exactamente. Y felicidades a ese público que siempre está pendiente de tu programa. Sí. Y también, dependiente de mi sección, ayer recibí llamadas a una joven, le dije, no te preocupes, que justamente lo que tú me estás llamando para preguntarme es el tema del programa. Y de ahí vino el que yo, el que hablábamos hoy del cabello maltratado y de la hebra que ha perdido su elasticidad. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la... ¿Por qué un cabello se maltrata? ¿Qué hace que el cabello se maltrate? Bueno, normalmente el cabello se maltrata por los castigos. Los castigamos demasiado, con mucho blower, con mucho tiempo, el cabello húmedo, sin lavarte el cabello también mucho tiempo. Hay personas que abusan. ¿Y los químicos también? Sí, los químicos son el primordial. Sí, son manos expertas, pero hay algunas manos que no son tan expertas, lamentablemente, y estas causan un daño por la inexperiencia que tienen. A la hora de usar un polvo de colorante, de usar un alisado, de hacer unas mechas, etc. Todas esas cosas conllevan a eso, pero algo muy importante es también que los procesamos con tratamiento. Hay personas que dicen, ¿cómo? Pero yo me pongo tratamiento todos los días. Deja un par de semanas, deja que el cabello respire. Así como tú no puedes estar comiendo, a veces te dice una dieta balanceada, que deje de comer carne tantas veces todo el día, que tiene que balancear un día pescado, esas cosas. Así es. Así mismo es el cabello. O sea, no podemos saturarlo demasiado con tratamientos. Hay personas que se hacen un tratamiento de queratina y a la semana van al salón, si yo me quiero dar una plancha, yo me quiero dar un penetré, cualquier tratamiento profundo, y realmente no debe ser posible. Estas imágenes que estamos viendo, ¿qué son? Antes de entrar en materia con la línea que le traigo, retojurante, que es la línea doble efecto, yo traje ahí, van ahí pasando, mientras vamos conversando, algunas de las tendencias que vienen para el 2014. Las tendencias en corte y las tendencias en color. Ahí ustedes van a ir observando todos los diferentes tipos de cabellos. Le decía a Pablo Trasbastidores que sigue el cabello corto. O sea, si te dan cuenta, hay muchas celebridades, muchas personas famosas, muchas actrices que han obstinado por tener su cabello largo, pero realmente han optado por cortárselo. El tema de los colores. Ahí están las mechitas que a ti no te gustan. Tú sabes. No es que no me gustan, sino que es como que no sé. Exacto, mira, es una combinación de un cabello oscuro en la parte alta de la coronilla, mira los flequillos blancos con las partes oscuras, es un sinnúmero de una combinación de colores, pero ya no tantos colores tan... Mira, las melenas, pero ya no se van a usar tanto las melenas como tan lásias. Vamos a utilizar una onda suavecita. Una melena suave, se van a usar los rubios, mira las puntitas rosadas. Hay para todos los gustos. Es como que el 2014 va a complacer a todo el mundo. Dentro de que los highlights, ya muchos rayitos dentro de una cabellera, no, vamos a ponerle un stop a eso. Y así vamos a tratar de que vamos a ir recuperando ese cabello que se ha maltratado. Mira qué lindo ese, con una tonalidad de colores en la parte frontal, muy lindo. Mira ese con la parte de arriba iluminada. Pero con esa yo no salgo. Yo dije que en la calle... Mira esa rubia, qué linda. Con esa rubia sí dicen los muchachos. Pero la otra que tenía el pelo todo de colores ahí. Sí, lo que pasa es que... Agarradito de mano ella con la calle. Para todo el gusto, para todo el gusto, porque hay personas que... Que dependiendo del tipo de trabajo que tengan, mira esa, qué linda. Yo me había dado una vuelta... No, pero así no, peínate, pero peínate. Hay todas las variedades, hay para todos los gustos. Esa le digo, pero esto no está peinante esa ley. Ella está preciosa, es un corte muy lindo, bello. Mire eso, parece un gongo de lo de Mario Bros. Mirando, todo eso es, vamos a localizar como... Ella vino en motores, miren ella, esa vino en motores. Esa vino en motores. Qué bien, qué bien. Ustedes saben que todo varía. Es una variedad, el cabello lacio, bien suave y el cabello ondulado. Los largos siempre van a seguir porque el cabello largo nunca pasa de moda. Y siempre hay personas muy tradicionales con su melena. Pero realmente el cabello corto por encima de los obros es lo que va a usarse durante toda la temporada del 14. Esos cortecitos así, se ven bonitos también, el pelo corto. Y hay personas que tienen un tipo de cabello que tienen que llevarlo así, con su tipo de rostro. Yo a veces veo muchas mujeres que se preocupan por alizarse el pelo, por tener melena, pero hay mujeres que no tienen el pelo bueno, entre comillas, ¿cómo se llama? Sí, pero rizado se le ve muy bonito un cortecito así, un pajecito, es verdad. Mira, esta misma conductora de televisión siempre ha llevado su Martínez, Martínez. Ah, Yolanda. A esa niña le queda precioso ese corte. Yolanda, claro, tal vez tuviera una melena, no se viera tan linda ni llamara tanto la atención. Es decir, hay muchas mujeres que ya han llevado como un patrón del cabello corto y muchas celebridades ya están optando por eso. Algunas celebridades, claro, esta gente parece, vamos a hacer como si fuéramos el gordo y la flaca, han hecho, por el tanto cabello postizo, han tenido por obligación que cortarse el cabello. Ok. Porque ya el tanto cabello postizo han tenido que cortárselo porque ya el cabello se destruyó. Entonces, el 2014 para el cabello corto. Cabello corto. Yo estoy de moda. No, está de moda. Yo estoy de moda. En la mujer. Entonces, para Emily, para la joven que me llamó de la zona oriental, aquí está la línea de la cual te hablé, pero vamos a hablar también de algo que tú me preguntaste ahorita, que es un caso que las personas a veces se saturan demasiado. Por ejemplo, el exceso de proteína parte el cabello. El exceso de tratamiento parte el cabello. O sea, me pongo tratamiento esta semana, pero yo me lavo dos veces a la semana. Si te lavas dos veces a la semana, ponte tratamiento una sola vez. Ponte mascarilla una sola vez. Ponte todo lo que sea profundo una sola vez. Si tú vas a usar ampollas, no me la uses toda la semana. Dale un respiro. Pero usa cuatro ampollas para dos semanas, usa cuatro más para dos semanas y la vas usando. O sea, hay que darle un alivio al cabello, un respiro, para que él pueda trabajar lo que tú le estás poniendo. Inclusive esta línea tiene una mascarilla y un bálsamo. Ok. Para no saturar el cabello. En una semana tú te vas a lavar con la mascarilla y en otra semana tú vas a trabajar con el bálsamo. Esta línea está completa. Se llama doble efecto, como yo lo anuncié ayer. Sí. Doble efecto es que te hidrata y te reestructura la hebra del cabello. Viene con su liven reestructurante, con sus ampollas, con su mascarilla, con su champú y con su bálsamo. Nuestra línea es muy importante también que muchas personas están buscando ahora lo que son los champú y las mascarillas libres de sulfato o libres de sales. Porque realmente son las que no te sacan el color y tú puedes lavar, aunque sea una persona muy jovencita, sabes que siempre las niñas usan los champú de las madres. Disculpe que te interrumpa. Cuando dice que no te sacas el color. Es que están todos los champús alcalinos, que son muy cargados de sales, que se caracterizan porque son muy espesos. Si antes, tú te recuerdas que antes para tú sacar un champú de un pote, tú tienes que hacer así y como aplastar el pote y sujetarlo y sacudirlo para que el champú salga. Cuando ese champú está así es porque es un champú muy cargado de sal y de sulfato. Y eso hace entonces que cuando tú tengas tinte o algo, se te salga. Si tú vas a la playa, lo que hace es que el color se desvirtúa. Los rayos solares también, junto con eso, y la piscina, por el cloro, a veces hay cabello que se pone verde. Y el tema del tinte ha ido mejorando, porque anteriormente a las mujeres se les salía el tinte muy fácil. Exactamente. O sea, cuando llovía, se les moja el palo y ya había problemas. No, pero lo que pasa es que son otro tipo de colores que son colores que se ponen en el cabello, pero se salen cada vez que... Es un colorante ahí que le ponen, más que un color. Exacto, ya si es un color permanente, es un color permanente que no se va a salir hasta que el cabello crezca. Lidia, tenemos que irnos, pero antes de irnos, yo sé que tú también tienes saludos, siempre mandas saludos. Sí. Yo creo que tú me aconsejas, hay muchos hombres, quiero aconsejar a hombres, que se ponen estos tintes de negro, que tú te das cuenta que hay un tinte. Que están teñidos. Estos ya viejevos, ¿no? Que no sé qué quieren, aparentar más joven. No sé qué nunca, porque yo creo que se ven muy bien. Pero se ponen estos tintes, el negro eterno, hay un negro, hay un número. Sí, el negro, hay un negro que se llama negro orquídea. Hay muchos negros, le han puesto una variedad de nombres a unos colores negros. Pero se ve peor eso, como mujer y como estilo. Realmente hemos aconsejado mucho, que es muy impactante, cuando tú ves a un hombre teñido que tú haces así, tú como que lo mire y como que impacta. Ese tiene tinte. Y tú ves a la gente murmurando en la calle, mire ese hombre está teñido. Y se ve muy feo. Yo le aconsejo, por favor, porque son las peluqueras, porque tú vas a un salón de belleza buscando un consejo. Y el que va a teñirse no sabe de eso. Se supone que tú, como experta, como peluquera, es la que tiene que aconsejarle a esa persona que no debe de teñirla de negro. Son castaños por debajo de cuatro. El cuatro, cero, el cinco, cero, el seis, cero. Son los tonos para dárselos a los hombres. Y usted, si es hombre, exíjale y diga, mira, quítame eso, que eso está demasiado oscuro. Porque además, cuando el cabello va creciendo, se nota más. Sí, porque de verdad, he visto a amigos que mandan un saludo, que no va a decir su nombre, pero se le pone ese pelo. Entonces, exíjale eso, compañero. Parece una goma de un carro. Exactamente, se ve bastante. Negro, negro. Mis saludos, como siempre, los bigotes también. Y los bigotes también. Se ven marrones, se ven preciosos. Castañito. Entonces, un saludo nada para la gente de Castillo. Usted sabe que siempre estoy saludando allá a Castillo, a Armando José, a todas esas personas que de una forma u otra me tratan también y me reciben cada vez que voy a hacer los trabajos técnicos allá a todo el mundo. A Emily, que es una clienta que conseguí por aquí. Esa niña siempre está muy maravillada. Estuvo en su casa en estos días y siempre estamos conversando porque me dice que se siente muy bien con los consejos que le damos, de todos los remedios caseros que damos aquí. Bueno, ya lo saben, señores. Gracias, señores. Ahí está la profesora Lidia Fernández con nosotros. Muchísimas gracias. A Paola y a todos esos niños. Hay muchos niños pendientes de ti. Muchos niños. Sí, vengan a probar a los niños. Sí, muchas. Qué bueno. Muchas madres. Me dicen, mira, mi hija está siempre pendiente. Dile a Pablo. Qué bueno. Así que a todos esos niños que están por ahí, un beso grandote. Un gran abrazo. Gracias, profesora, por estar con nosotros. Gracias a ti. Esperamos tenerla de regreso prontamente para seguir tratando esos temas tan interesantes. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, seguimos con el contenido del programa. Gracias. Gracias.